Buenos días, amigos. Soy Pablo, amigo de Escubar Gaviria. Hoy tengo 30 años de mi muerte. Yo era el narcotraficante más famoso del mundo. Para el pueblo de Medellínio era Robin Hood. Para los gringos era solo ansesino con bigote. Es noviembre y en este mes el bigote tiene un significado especial. Nos recuerda a la salud de los hombres, especialmente al cáncer testicular, el cáncer de próstata y la salud mental. No estaba muy saludable. Tenía presionar tarea alta. Algunos kilos de más. Fumaba y bebía. También tuve problemas psicológicos. ¿Les sorprende que tuviera que gastar $2.500 dólares el mes en gomas elásticas para empacar plata? Por tanto, soluciona los problemas psicológicos con expertos. El cáncer de testículo afecta principalmente a hombres más jóvenes, por lo que deben palpar sus testículos de vez en cuando. Por otro lado, el cáncer de próstata debe ser tratado por hombres mayores de 50 años, con inversiones urológicas periódicas. Cuida tu salud. Adiós, tu pueblo.